Bienvenidos a recetas en pareja. Hoy vamos a preparar un pan brioche sin azúcar y sin amasado. Su miga es increíble y puedes utilizarlo como pan de molde. ¿Comenzamos? Para la receta vas a necesitar los siguientes ingredientes. 20 gramos de harina de trigo y 100 ml de agua para la premezcla. 350 gramos de harina de trigo, 6 gramos de sal, 1 huevo, 10 gramos de leche en polvo desnatada, 110 gramos de leche, 5 gramos de levadura seca y 30 gramos de aceite de oliva virgen para la masa. Y por último un huevo y una cucharada y media de leche. Primero vamos a hacer la premezcla en una olla mezclando la harina con el agua. Mezclamos muy bien y lo llevamos al fuego hasta que se espese la mezcla. Tiene que quedar como os enseñamos en el vídeo. Ahora en otro recipiente mezclamos la sal, la leche en polvo y el huevo. No hace falta que quede una mezcla homogénea porque lo mezclamos bien luego. Para preparar la masa principal usaremos un bol en el cual mezclaremos la leche templada con la levadura seca y si queréis podéis añadirle una cucharadita de miel pero eso es opcional. Os quedará igual sin ella. Mezclamos muy bien para que se deshaga todo bien. Y ahora vamos a juntar todas las mezclas que hemos preparado con la harina y el aceite. Mezclamos muy bien, si hace falta podéis ayudaros de las manos. Pero recuerda que no hace falta amasar mucho, solo unificar bien los ingredientes. En el mismo recipiente echamos un chorrito de aceite y dejamos reposar la masa con un trapo. A nosotros nos ha tardado más o menos una hora en doblar su tamaño. Cuando ya haya doblado su tamaño vamos a quitarle todo el aire y hacemos una bola. Con la ayuda de un cuchillo dividimos la masa en tres partes iguales. Para formar el pan primero lo estiramos de manera rectangular con ayuda de un rodillo, no hace falta estirar la masa mucho. Doblamos el rectángulo en dos y volvemos a estirar con el rodillo un poco. Por último enrollamos el rectángulo y sellamos el final. Lo colocaremos en el molde donde lo cocinaremos. Repetimos estos pasos con todas las partes y lo tapamos con un trapo. Con la ayuda de una goma lo sellamos bien. Ahora dejamos reposar unos 30 minutos o una hora. Mientras vamos a preparar el barnizado. Batimos el huevo con la leche muy bien. Y con un pincel vamos a esparcir la mezcla. No hace falta que despeches demasiado. Ahora introducimos al horno precalentado unos 15 minutos a 190 grados o hasta que se dore. Una vez que esté listo déjalo enfriar antes de consumir. Mirad que esponjoso es. Lo que más nos ha gustado de este pan es su increíble miga. Podéis cortarlo en rodajas y guardarlo en una bolsa para consumir a lo largo de la semana. También puedes congelarlo. Recuerda compartir esta receta con tus amigos y familiares para que también lo disfruten. Si te ha gustado la receta dale like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras recetas.